¿Y ese sistema por qué está puesto? No, por seguridad más que nada El tema es que no puede tener ese sistema Los vehículos no pueden tener el dominio tapado Para algo está eso Yo no lo uso tapado yo, estaba levantado Claro, el tema es que eso no puede estar ahí Porque obviamente acá no lo vas a tener tapado Porque es un control No, no, no puedo tener tapado Pero entonces ¿para qué tenés ese dispositivo? No, por seguridad ¿Seguridad de qué? No, mía, o sea, yo... Y bueno, para tapar en algún momento Un poco más Un poco más Un esfuerzo Dale, dale Y... Ah, mía Ah, viste Le tirá la boquilla para arriba Ahí está Esa después la tirás vos